hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que se se encuentre mi nombre es javier y hoy traigo información nuevamente relacionada con los eeuu de norte américa y todo lo que ha venido ocurriendo desde que pasaron las elecciones del año pasado hasta ahora resulta que donald trump al llegar a la florida como ustedes saben y como ya vimos en un vídeo anterior de este canal a propósito si no te has suscrito te recomiendo que te suscribas y activen la campanita pues como ocurrió en uno de los vídeos que vimos anteriormente donald trump llegó a la florida inmediatamente sus vecinos del partido demócrata todos muchos de ellos multimillonarios pues comenzaron a buchearlo y a colocar pancartas en diferentes lugares inclusive contrataron unas avionetas para que pasaran por cerca a la mansión de el señor donald trump con unos avisos donde decía que don donald trump había sido el peor presidente de los eeuu esto pues obviamente ustedes saben cuál es el temperamento de nuestro presidente pues lo ha enfurecido e inmediatamente organizó 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 digamos que algo así como un gobierno paralelo un gobierno paralelo de donald trump en los eeuu un gobierno en el cual él aún tiene muchísimo muchísimo respaldo por parte del partido republicano y él ha colocado muchísimos votos para muchos congresistas para muchas senadores de diferentes estados en los eeuu y como ustedes saben en los eeuu el 50 por ciento del senado es demócrata y el 50 por ciento del senado republicano por lo tanto aún hay mucha fuerza allí de nuestro presidente donald trump pues que ha hecho él con este gobierno paralelo que es lo que él quiere para dónde va cuáles son sus expectativas con este gobierno paralelo como lo hemos llamado nosotros ha organizado una oficina que se llama la oficina del expresidente es decir algo así como una casa blanca paralela como dije anteriormente a la que está en los eeuu y ha venido rindiendo o pidiéndole a los congresistas y a las diferentes personas del ámbito político en los eeuu obviamente republicanos les ha pedido últimamente que le rindan cuentas a él acerca de todas las actuaciones que se vienen organizando en este país esto me hace pensar algo muy similar estaba ocurriendo en colombia hace unos años pero bueno que cuál es el objetivo que tiene donald trump con esto pues aún tiene muchísimos recursos aún le quedan muchísimos recursos ustedes saben que hubo muchas personas que hicieron los hicieron sus donaciones voluntarias a la campaña de donald trump y pues aún le quedan muchísimos recursos por gastar a donald trump de esa campaña y obviamente ese dinero en estos momentos pues le corresponde al partido republicano el cual gracias a donald trump fue que pudieron recaudar gracias a donald trump fue que tuvieron las personas que hicieron las diferentes votaciones a nivel mundial para la campaña de trump todavía le queda mucho dinero de ese dinero pues él se va a aprovechar y va a comenzar su campaña política para el 2024 es decir que donald trump podría llegar a ser el próximo presidente de los eeuu si es que el impeachment que le han organizado los demócratas después de todo el show que hicieron el 6 de enero en un vídeo anterior me equivoqué dije que era el 20 de enero no el 6 de enero hicieron un super show en donde colocaron un montón de actores y metieron esos actores al capitolio para luego decir que habían sido seguidores de donald trump los que se habían metido cuando los seguidores de donald trump estaban aproximadamente a 30 minutos de distancia de donde ocurrieron los hechos por tiempo no habían podido o no habrían podido llegar hasta el capitolio a entrar sino que fueron otras personas que fueron desembarcadas en diferentes buses en diferentes lugares cerca al capitolio de los eeuu los que entraron y bueno si no progresa este impeachment que le colocaron a donald trump por supuestamente haber incitado a las personas ese día a organizar una toma violenta al capitolio de los eeuu si esto no progresa pues obviamente donald trump se podría estar lanzando a la campaña presidencial para el 2024 pero ustedes saben cómo es donald trump y él no va a permitir de ninguna manera que vuelvan a ocurrir los hechos que ocurrieron en diciembre del año pasado en donde él pierde las elecciones desafortunadamente por unos hechos aún sin aclarar en donde él pierde las elecciones desafortunadamente por todo este tema de tarjetas marcadas y demás que ya hemos hablado bastante dentro de nuestro canal qué es lo que ocurre pues que él empieza su campaña desde el primer día o digámoslo así que un día después de que toma posesión el señor joe biden como presidente número 46 de los eeuu él dice o es su pensamiento bueno si no quieren los demócratas entonces pues que dejen las cosas quietas y que asuman que en realidad lo que hicieron en las elecciones fue pues algo totalmente tergiversado y pues por lo menos que reconozcan que ellos no ganaron las elecciones esto no va a ser así porque pues tendrían inmediatamente que sacar al señor biden del poder tendrían que inmediatamente sacar al señor biden de la presidencia de los eeuu como esto no va a ocurrir pues el titán patriota decide empezar esta campaña política organizando una digamos un gobierno paralelo en los eeuu organizando algo así como una casa blanca del vice del expresidente vice vicepresidente no del expresidente y comienza a hacer alianzas con diferentes políticos que están en el congreso con diferentes senadores con diferentes representantes a la cámara inclusive los gobernadores de muchos de muchos estados de los eeuu pues deben supuesto precisamente al partido republicano pero por sobre todo a donald trump y él está empezando a pedirles cuentas a estas personas para que den lo valga la redundancia den cuenta de qué es lo que están haciendo no solamente por los estados sino por el partido y cómo están recuperando todas estas supuestas personas que votaron en contra del partido republicano en los eeuu donald trump no se va a quedar quietos señores donald trump no va a estar quieto durante todo este tiempo lo que va a hacer donald trump es precisamente avanzar en cuatro años de campaña que le quedan aún para lograr la presidencia de los eeuu muy próximo en cuatro años se pasa muy rápido ahora toca esperar qué pasa con este señor joe biden algunos dicen que está incapacitado inclusive para gobernar a los eeuu por todo el tema de demandas que ha venido teniendo este señor a lo largo de su carrera política está la información del día de hoy muchas gracias por estar acá si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos no olvides suscribirte comentar darle like a la campanita mi nombre es javier nos vemos en el próximo vídeo y chao